Y preste mucha atención porque este jueves se realizará el lanzamiento del videojuego Citizen 3, una estrategia educativa creada por la Escuela de Policía Simón Bolívar para estudiar sobre la paz a los niños y la ciudadanía. El grupo de investigación de la Escuela de Policía Simón Bolívar crea un videojuego como una estrategia creativa para el conocimiento y competencias ciudadanas. Parte de un proceso de una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo que se desarrolló por parte del grupo de investigación acá en la ciudad de Tuluá con niños, niñas y adolescentes de los colegios de la ciudad se logró determinar cuáles eran las necesidades de educación ciudadana que ellos tenían y nosotros decidimos desarrollar un videojuego que se llama Citizen 3C que tiene como objetivo hacer educación ciudadana a través de un videojuego hecho e inspirado en los escenarios y en los lugares de la ciudad de Tuluá. Es un proceso muy interesante que permite bajarnos al nivel de los niños, niñas y adolescentes para llevarles la educación ciudadana y no llevar a los niños al nivel de los adultos. Es un proceso transformacional que lo que busca es educar a la ciudadanía desde los primeros años en prevención y en buen comportamiento ciudadano respecto al cumplimiento de las normas y las leyes. El videojuego que tiene tres niveles es ambientado con escenarios tradicionales de la Villa de Céspedes. El videojuego es un videojuego muy parecido a los que se generan para computador. Es un videojuego que tiene tres niveles. El primero de ellos se desarrolla en el lago Chiricote y otros en otros lugares de Tuluá que ya cuando lo vean ustedes lo pueden identificar. Tiene dos avatares, un niño y una niña. La persona que va a jugar decide con qué avatar va a jugar y tiene una serie de misiones que debe cumplir. Al cumplirlas recibe el distintivo que es la placa de la policía y recibe un mensaje sobre el cual le reafirma el por qué lo hizo bien. Si se equivoca recibe no un premio sino que tiene que volver a empezar el juego y le explica cuál es el error. Esta estrategia se empezará a distribuir en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. En ese momento de lanzamiento lo que vamos a hacer es en enero cuando lleguen los niños a los colegios a su actividad académica vamos a ir con el grupo de proyección social y a cada colegio le vamos a entregar el videojuego. De ahí ya puede ser descargado por profesores, por padres, por los mismos niños para llevarlo. La propiedad intelectual es de la Policía Nacional, es de la Escuela de Policía Simón Bolívar pero hemos hecho este trabajo pensando en todos los tulueños, en los municipios cercanos a Tuluá para que cualquiera lo pueda utilizar y lo pueda jugar cuando quiera. A pocos días de su lanzamiento, Citizen C3 ya fue premiado a nivel nacional. Que fue premiado la semana pasada en el encuentro de investigación a nivel nacional entre 72 proyectos de investigación ganó el segundo lugar que eso es otro honor para los tulueños y para la Escuela de Policía Simón Bolívar. El lanzamiento de este videojuego se realizará en el Club Colonial a las 6 de la tarde de este jueves 6 de diciembre. Es todo por hoy en Zona Rosa, mil gracias por su atención, nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima.